...sa temprana... ...a berejar o tres fronterillos con mis palomas, tu casarín... ...cuara la cara, cuara la cara, sal de esa pura tierra mojana... ...cucurucucú? ¡Sí! ¡Claro que sí, hombre! ¡Cucurucucú! ¡Oh, sí! ¡Hombre cucurucucú! ¡Claro! ¡Oh, sí! ¡Hombre cucurucú! Ok, vamos a ver... ...vamos a ver... ...eh, Teliac... Ok, we kunnen beginnen... ...ik geef vijf al af... ...een... ...twee... ...drie... ...en vier... ...no... ...vijf... ¡Adiós! Dicen que por las noches... ...no más le iban puro llorar... ...dicen que no comía... ...no más le iban... ¿Qué pasó? ¡Vámoné! 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 ...ik ben er weer klaar voor... ...we begin opnieuw. Ik geef wederom vijf al af... ...hé, ...twee, ...drie, ...vier, ... fez, ... ...dicen que por las noches... ...no más le iban puro llorar... Dicen que no comía Tomás le iba en puro Tomás Juran que en el mismo cielo Se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue amando Hey coero 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 Valuma Kék das? Kijk, das was daar natuurlijk geen hond he? Das was daar geen hond Dat was daar geen hond Dat was is daar geen goed Wat is nou coero coero coiko Dat is nou koeroe coico Paloma. Duif. Paloma, duif. Duif. Ah, hij is doof. Nee, zou hij duidelijk spreken. Wat is pa... Oma. Duif. Paloma is duif. Duif. Oh, vladder. Duif. Duif. Oh, duif. Oh, je zei duif. Zeg de neer, duifman. We gaan hier, hè. Zeg de neer. Zeg de neer. Zeg de neer. Eh, Opre, ¿qué pasa esta noche? ¿No quieren cantarlo, qué idiota? Sí, ¿qué pasa esta noche? Eh, zou je dat nog een keer willen herhalen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? No, no, no. ¿Por qué no? No. 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 que no comía, no más le iba en puro tamar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Como sufrió por ella y hasta en su muerte la fue amando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!